Vamos a arrancar con los virales y no sé si les ha pasado alguna vez que otra, capaz que estacionar en algún lugar indebido. Oh, cuántas veces me habrá pasado. Hasta que te pongan esto, Catito, y no lo vas a hacer nunca más en tu vida. No, a ver. No me dieron un parte, pero me jodieron la tarde. Esas pegatinas, no lo sacás con nada. Con nada. Con nada. Es el famoso, no me quemé. Exacto. No sacás más. Me pasó. Previo a las fiestas, en un mall muy conocido. Que vos decís, chicos, ¿estamos todos en esto o no? O sea, ¿nos unimos como grupo y podemos comprar todos o no? Y no va que me pusieran un papel así de grande. No. Pero no al costadillo. ¿A dónde manejo? ¿Pero pegado? Pegado. Pero yo me estacioné porque salió justo el otro y dije, che, qué suerte que tengo. Uf, estaciono. No. Y dije, la mía, voy adentro con la carterita, tuqui, tuqui, tuqui. Sí, comprando, rapidito, rapidito, porque es todo rápido, ¿viste? Que tenés que hacer las cosas rápido. Sí. Me meto, voy al auto. Carter. No, media hora sacando la pegatina. Chicos, no salía con nada. No. No. Probé con alcohol, probé con agua, probé con... Encima decís, voy a rayar el vidrio. Con secador, dicen. Así que, ¿sabés qué? ¿Qué pasó? Rompí el vidrio. La dejé y saqué las ventanas para manjar. No, mentira, 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 mentira. Vamos con la segunda, Val, recordame. A ver, lo que es importante es que siempre alguien para brindar una mano, ¿entendés? Porque la ayuda. ¿Qué cosa? ¿Qué pasa con eso? Es la ayuda, chicos. Ah, ya vemos. ¿Cómo? Nos quedó más claro ahora. O sea, hace el bien sin mirar a quién. Ayuda. Ayuda. Esto me pasó en el gym. ¡Oh! ¿Así tan cual? ¡Oh! Es que uno tiene que pedir allá. Vos decís, ¿estarás tú por el peso que no pudo? No, por las dudas, este ejercicio hoy no lo hice. No. Porque no conocía tanto al profe. No, tenés cuidado. Si me llegaba a pasar eso que le decía, profe, ayuda, ayuda, ayuda. Y ya veo que... ¿Eh? Menos, profe. Me parece mucho. Tendrá 28 años, chicos, pero yo no sé qué ha hecho antes. Pero ahí se genera un vínculo profundo. Hoy me parece el que no trajo el filtro es el... ¿Qué pasa? ¿Loco? En el día del loco. ¿Loco? Se genera un vínculo profundo porque es como el profe lo atudo al alumno. No, no, chicos, la música no pega. La música no pega. Adrián. Porque el alumno se ve... No, no, Adrián. Porque el alumno se ve incapacitado. Ahí sí, es de músculos. Está bien. Y el profesor le dice, pero estate tranquilo. ¿Ese es el challenge? ¿Por ahí lo hacemos? Yo es el challenge. Ah, bueno. Pero de última, yo abajo no voy, ¿eh? No, qué complicado. Mira, pega con la música. Pero... Y el otro con las manitos, ¿viste? No me hiciste. ¿Quién te hizo la carita? Escuchame. El tema es ese, que a veces vos pensás que podés un poco más de lo que realmente podés. ¿Entendés? Primero, la enseñanza de todo esto, ¿cuál es? Wow. Conocer tus propias limitaciones. No serás vicioso. Y lo segundo... Limitaciones. Sí. Uno no sabe cómo se puede encontrar. Mínimo pedir el teléfono antes de tus compañeros. Por lo menos un saludito antes. Un saludo, algo, chicos, por favor. Y ahora, como estabas esperando, obviamente, para arrancar la semana... ...con todo. A ver. ¿Se viene? La lanilla, ¿cómo va a terminar? Es que Borne viene preparada. ¡Arrancamos! El challenge del lunes. Ah, sí. A ver. Go, 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 go. Es muy interesante, sobre todo por los premios, porque mirá, Catita, tenés dólares, un dólar, diez dólares, cincuenta dólares, cien dólares, allá un poquito más, hasta llegar al iPhone, Cata. No te puedo creer. Sí, nosotros, con un presupuesto un poco más corto. Con las ganas que tenía de cambiarlo. Un poco más corto, apenas. Y en un esfuerzo de producción, lo hemos hecho por cosas invisibles. Adonorem. Adonorem, perfecto. ¿Cómo adonorem? Adonorem, en un esfuerzo de producción. Acá es al revés. Podríamos dejarlo decoración, decoración para la casa. Sí. Pregunta a la producción, ¿esto ha sido chequeado previamente? Porque me da la sensación que con un vaso lleno, si no tomaremos. Yo lo probé antes de enredar. ¿Pero con un vaso lleno? Sí, te juro que sí. ¿Con un vaso lleno? Te juro, te juro que sí lo probé. Bueno, Catita, yo no sé si querés perder. Y no, pero... Nunca en la vida. ¿Pero estás preparada? Perdón, ¿es velocidad o qué? No, no, ¿qué sé? No, para mí tiene que llegar, escuchen, sin romperse el papel higiénico, entonces. Y sin romperse el papel higiénico, ¿tenés experiencia? ¿Preparadas? No, nunca lo he hecho, ¿vos? No, tampoco. ¡En sus marcas! ¡Listas! ¡Arranca! Y doblan, mirá lo que es eso. ¡Mirá lo que es eso! ¡Oh! ¡No! ¡Vos seguís, Orrila, seguís! ¡No! Chicos, acá no pasó nada. ¿Ven que estaba chequeado? ¿Saben qué me pasó? Se mojó. Se me mojó. Y bueno, eso es lo que pasa. Mirá, Ornela. ¡Oh! Es que la paciencia... No, está indignada. Hacia el moj. ¡Toma! 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 ¿Es tomable? Voy a dejarlo. Voy a dejarlo. Lo ha dejado esa. Por la duda. Por la duda, no. No, qué bronc. ¿Cómo te quedó esa carita, carita? ¡Che, hombre que viene! Es obvio que la había practicado. No puede ser. Tan bien le salió. Soy así. Es el gimnasio. Ahí sí. Ah, son los tubos. Mirá. ¡Ah! Claro, el control del cuerpo. Es el control del cuerpo. ¡Guau! Mirá. ¡Ay! Mirá lo que sé. Mirá lo que hace un día de gimnasio. Mirá. ¡Ay, por Dios! Una cosa de loco. Ahora vamos a arrancar porque Catita tiene una sección. Por más que seas perdido, vas a trabajar. No, sí, trabaja. Y vamos a ver, vamos a pensarlo. Bueno, porque estoy muy bajo. No, Catita, te pido por favor. Es que es un garrón, perdón, entrada. Sí, sí, es verdad. Te aniquila para las próximas dos horas. Te mata las siguientes horas. Pero bueno, ¿sabés lo que es? Lo importante es aprender que a veces se gana. Aprender. Y a veces se pierde. ¡Guau! Y cuando uno pierde... Enseñanza de vida. Cuando uno pierde... Sí. ...en realidad, igual gana. Ah, porque en una pérdida, uno está aprendiendo lo que no tiene que hacer. Nada, lo tiro ahí. Si lo querés, lo tomás. Si no, déjalo pasar. ¡Guau! Mirá lo que es lo que es eso. ¡No! ¡Bravo! Porque perder es ganar. ¿Vos sabés que me parece que mañana vuelvo al gimnasio? ¡Ay! Sí, sí, sí. No, te hace bien, ¿eh? Porque día ganado. Día ganado. Día ganado.